Seguimos en vivo en Panorama Central y seguimos con más información. Específicamente damos cuenta de una situación que se disparó desde el pasado viernes y sigue generando repercusiones. Van a denunciar penalmente al Intendente Juan Álvarez Pinto por no adherirse al feriado del pasado viernes, feriado nacional, y a todo esto también por calumnias e injurias. Estamos esta noche con nosotros. Están con nosotros Antonia Antolina Ramallo, abogada que está impulsando esta acción y también la presidenta de la Asociación de Artesanos de la Villa del Merlo y de la Costa de los Comechingones. Bueno, para que nos den cuenta cuáles son los fundamentos específicos de esta situación. Antolina, Alejandra, buenas noches, gracias por venir. Bueno, denuncia penal contra el Intendente Juan Álvarez Pinto. ¿Por qué? Bueno, la verdad que toda esta situación pasó a un segundo plano porque se siguieron pasando cosas alrededor del final del viernes. Y así como para resumir un poco, el viernes fue feriado nacional, como todos sabemos, como un acto de reflexionar sobre lo que había pasado con el intento de homicidio de la vicepresidenta. Entendemos que en algunos lugares, más precisamente en las provincias opositoras al gobierno nacional, no se acató el feriado. Y yo la verdad que no sé si exactamente creo que debe haber sido el único municipio de la provincia que tampoco acató el feriado fue el de la Villa de Merlo. Si bien es algo que por hoy decidimos dejarlo en manos de la justicia para que lo resuelva, justamente para no entrar nuevamente en un ida y vuelta de agresiones, de que si está bien, está mal. Hoy, el sábado mismo, lo escuché al gobernador decir que tampoco estaba de acuerdo con el feriado, pero sin embargo lo acata. Digo, son cuestiones que tienen que ver más con si realmente se está incurriendo a un delito que está previsto en el Código Penal, que es el 239, pero como te vuelvo a repetir, lo dejamos en manos de la justicia justamente para no entrar en un ida y vuelta, si está bien o no. ¿La denuncia ya la plantearon? La denuncia se hizo el viernes por pedido de muchos de los vecinos de la Villa de Merlo. Esto es importante aclararlo, fue una decisión de los vecinos, no de un partido político, ni mucho menos. Y eso, como te digo, lo dejamos en manos de la justicia para que lo resuelva. No vamos a entrar en esto que te digo, si está bien o está mal, porque es entendible que muchísimos privados hayan decidido trabajar, porque con la situación económica que vivimos es más que obvio. No entramos en ese debate, sino simplemente, bueno, vimos abierta una entidad pública que creímos que no correspondía, que sí estaba cometiendo una infracción a este artículo y se decidió hacer una denuncia para que la justicia lo resuelva. En ese sentido, ustedes grabaron el ingreso en cámara, con el celular grabaron cómo ingresaron al municipio y qué información requerían. Vamos a ver el fragmento que ustedes grabaron en relación a qué pasaba ese viernes en base a la posición de la lectura de lo que pudieron registrar allí en el municipio de la Villa de Merlo. Probemos el video. Hoy, 2 de septiembre, la Municipalidad de la Villa de Merlo tiene sus puertas abiertas en un día que hay feriado nacional. Hola. Hola, buen día. ¿Qué tal? Chicos, les hago una pregunta. ¿La muri está abierta? Sí. Ah, perfecto. Bueno, nada, queríamos saber eso. Gracias. Acuérdense que cobran doble hoy, ¿eh? Sí, la re. Esto pasaba en el municipio el día viernes, en horas del mediodía. A la tarde, el municipio emite un comunicado diciendo que ustedes ingresaron al municipio y amedrentaron al personal municipal. Sí. Y así viene el tema de calumnias e injurias. Alejandra. Sí, la verdad es que esto... Dirigente del PJ, te señalaron. Claro, no, no puedo. Todavía no puedo crear la magnitud que tomó una cosa que... ¿Sos dirigente del PJ? Me causa gracia porque, o sea, yo no soy dirigente, nunca fui dirigente, o sea, soy artesana. Soy la cara visible, sí, de un reclamo, pero no, o sea, nunca tuve un cargo político, nunca, no soy militante, no estoy afiliada a ningún partido. ¿Pero tenés proximidad con gente del PJ? Tengo proximidad con todos los vecinos y vecinas. A ver, me conoce todo el mundo, porque trabajo siempre, siempre trabajé en feria, en el barrio me conocen todos, o sea, nada, vivo hace más de 20 años acá, me conoce todo el mundo y me relaciono con todo el mundo. O sea, no tengo relación con solo un grupo de gente, o... ¿sí? Mi pecado ha sido ser la cara visible de un reclamo de un grupo de artesanos, y sí, reclamo que en mi barrio no tengo luz, reclamo que me estoy ahogando con el humo del chipiadero, a ver, reclamo como reclaman un montón de vecinos, o sea, y por eso, en este momento me siento en una situación donde me han envuelto en algo que no es cierto, o sea, yo primero que nunca jamás tendría un comportamiento violento con nadie, ¿sí? O sea, con nadie. Y segundo que menos que menos con un empleado que, o sea, simplemente... Es más, en el video ni se me escucha hablar, o sea, yo... Porque no hablaste. No hablé, digamos... ¿Quién hablaba? ¿Vos hablaste? Yo, claro, o sea, yo no se me escucha, pero ¿por qué no abrí la boca? Creo que lo único que digo cuando me retiro es gracias. Nada más, este... Y que sal, o sea, es una cosa que no tiene una proporción, no tiene una lógica, no... No lo entiendo, no entiendo cuál es la cosa. Tiene una lógica, tiene una lógica que justamente esto es calumniar, injuriar a una persona que es la cara visible de un reclamo que evidentemente al intendente lo moviliza como para ensuciarla. Pero, a ver, yo me siento muy culpable al respecto porque quien le pidió a Alejandra quien me acompañase en ese momento fui yo. Entonces, la verdad es que cuando a mí, amigos que trabajan en los medios, me mandan el comunicado oficial que manda Nicolás Mancilla a un grupo de WhatsApp en donde después los medios lo replican, sentí... Al principio sentí bronca, pero después dije, wow, esto es muy grave, que una institución como un municipio use un comunicado de prensa. Es muy grave esto. O sea, no quiero que le quitemos importancia, porque más allá del lugar en que la ponen a Alejandra y demás... Es comunicación institucional del municipio. Mintiendo, Esteban, mintiendo. Yo creo que ellos nunca se imaginaron que yo había filmado y que solamente estábamos constatando que la municipalidad abierta porque... Bueno, soy abogada, sé que cuando uno hace una denuncia o le piden que haga una denuncia y que hagas respecto... Tiene que tener una prueba. Entonces, le digo, ¿me podrás acompañar? Así vemos si está abierto. Porque por ahí nos decían, no, estamos en tareas pasivas. No sé, no sabíamos que nos podían responder. Yo no tengo nada contra los chicos de la municipalidad. Es más, todos somos libres para trabajar si querían, si no querían. O sea, no iba al caso, por eso pasó todo esto a un segundo plano. Pero un comunicado de prensa para injuriar a Alejandra, que es una persona que es una trabajadora, que cualquier persona que la conozca sabe que es muy buena, que siempre está en una lucha social, que no es una cuestión partidaria. Hoy también estamos recibiendo mucha agresión en las redes sociales, tratándonos de vagas, de que nosotros incitábamos a que no se trabajara, mezclaron todo. Justamente, después del jueves, tenemos que empezar a tomar un camino distinto como personas responsables de tener un micrófono adelante. En mi caso, que suelo ir a los medios, que también impulso algunas movidas con lo que creemos injusto, desde la asociación, Alejandra con lo de los artesanos, pasa también con la gente de Amigos de Merlo. El intendente está mintiendo constantemente sobre cuestiones y, como dice el dicho, miente, miente y algo quedará. Hoy por hoy, nos están ensuciando muchísimo. Si bien el nombre de Alejandra es el que sale, yo salgo en el video, entro en el video. Y también en la calle, yo trabajo, soy abogada, tengo a mis clientes. Digo, esto me está dañando a mí, a mi figura y a la de Alejandra también. Nos ponen un lugar de mucha... de miedo. Te soy sincera, de miedo. Y no para hacernos las víctimas. Hoy el intendente, escuché por ahí que dijo que él era la víctima. Discúlpenme, nosotras no ocupamos cargos públicos, no somos militantes del gobierno provincial, nosotras no estamos apañadas por ningún político, no tenemos un respaldo, no tenemos un sueldo del gobierno, ni municipal, no somos empleadas públicas, no tenemos a nadie atrás. Vamos a escuchar la palabra del intendente Juan Álvarez Pinto con respecto a este tema. Bueno, consultarlo específicamente en torno a esta denuncia. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esta situación que se dio, que nosotros hemos repudiado, enérgicamente, la situación de violencia contra la vicepresidenta de la Nación, yo lo hice en mis redes sociales, lo he hecho en los medios. No me pareció bien el tema del feriado nacional, fue muy difícil para quienes estamos trabajando, organizando, para la familia. Fue complejo a las 12 de la noche que te decreten el feriado. Bueno, nosotros en el municipio decidimos en base a todas las tareas importantes que estamos desarrollando, el empleado que deseaba trabajar, que acudiera, y bueno, por suerte tenemos gente muy comprometida que ha estado con la decisión de continuar con las tareas, y eso es muy importante. Bueno, que a mí se me quiera denunciar por permitir, por dejar que la gente trabaje, me parece una locura. Me parece una locura. hay una realidad que algunos no lo están viendo. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro trabajo, intentamos no generar más grieta, y bueno, le decimos que nosotros somos, yo en lo particular soy muy respetuoso de lo que el otro piensa. Incluso entiendo esta situación a veces de fanatismo que se les genera a algunos, no lo comparto, pero lo entiendo en la medida que no moleste o no se interponga con las tareas y con el deseo de trabajar, de seguir con el resto. Imagínense la familia que todos tenemos hijos o los que tenemos hijos, la familia en general, se organiza en base a la escuela, lleva a los chicos, se va a trabajar. Imagínense a las 12 de la noche esa familia que ya estaba previsto, que hace el otro día el papá, la mamá, el abuelo que iba a trabajar y ahora se tiene que quedar con el nene, con el chico. Es complejo, ¿no? Más allá de que también son menos horas de los chicos en la escuela, es complejo, es complejo. Por eso incluso hasta el propio gobernador salió a decir después que no estaba tan de acuerdo con el feriado, pero bueno, adhirió. Nosotros decidimos trabajar. Creemos que el tiempo nos está dando la razón, la gente nos ha apoyado en esta decisión. Bueno, y por otro lado que te decía al principio también, alertar, advertir a la comunidad. Hay un plan del oficialismo provincial en atacar mi figura, en... ¿La carta documento de Sol Uriá le llegó al municipio? No, 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 no me ha llegado, pero no pienso perder tiempo en cuestiones que ya nos hicieron mucho daño, ¿no? A mí me... Yo siempre lo dije, yo venía teniendo una relación con mucho diálogo con el gobierno provincial hasta que empezaron a poner los bordos, hasta que no le importó nada el derecho de la gente y ahí empezamos a tener diferencias, ¿no? Porque fue muy difícil ese momento. Hay gente que no pudo despedir a sus familiares más queridos porque no lo dejaban ni al velorio y de repente teníamos funcionarios que estaban violando las propias directivas en las propias cuarentenas. Fue algo muy duro. Yo prefiero, primero, no olvidarlo, no olvidarlo, que todos los tengamos en cuenta porque a mí me genera mucho dolor. Yo a veces las respuestas que doy, a veces que me expreso en las redes, lo hago como vecino también, como persona que me da bronca esas situaciones, ¿no? Pero bueno, no pienso perder tiempo en esas cuestiones particulares, pero sí advertirle a la comunidad, advertirle al vecino que va a empezar a haber más ataques hacia mi persona, más ataques desde los medios provinciales, desde el oficialismo. Eso es parte también porque desde Merlo hemos demostrado hacia la comunidad y hacia la provincia que es posible tener un gobierno de diferentes colores políticos que podemos ponernos de acuerdo. Nosotros tenemos un gobierno de frente, un frente político político, evidentemente al gobierno le ha molestado mi foto con Poggi, pero bueno, no se debe confundir la cuestión política en donde la provincia de San Luis en general la ciudadanía está pidiendo un cambio, está pidiendo otras actitudes en relación al gobierno a lo que nos toca institucionalmente. Yo continúo trabajando institucionalmente, siempre realizando el diálogo, pero siempre teniendo en cuenta que el diálogo no significa sumisión y no significa obsecuencia, que lo venimos demostrando que hoy Merlo va a ser protagonista de una batería de obras, obras de recursos provinciales, obras de recursos nacionales, obras con recursos municipales, nunca antevistas y no hubo necesidad de arrodillarnos ante nadie. Eso es la importancia y creo que la gente nos ha votado para que gestionemos y para que generemos en la Villa de Merlo. Allá estaba entonces la palabra del Intendente Juan Álvarez Pinto analizando su posición, la posición del municipio en torno al planteo de esta denuncia. Bueno, Antolina, que estás impulsando en torno a esta situación que se dio, reiteramos, el pasado viernes. ¿Qué análisis hay respecto? ¿Qué balance hay? No, para mí es más de lo mismo. Escucho a un intendente que está mezclando desde lo que pasó en la pandemia, es como que Alejandra empiece, bien recién lo dijo, a hablar de que los artesanos no trabajaron durante un montón de tiempo en la pandemia. O sea, mezcla todo, mezcla todo encontrando un lugar de víctima. Acá hubo un comunicado oficial en donde la municipalidad miente rotundamente sobre algo que no pasó. ¿Cuántas veces Juan Álvarez nos mintió a nosotros como vecinos? Vuelve a mentir uniéndonos a nosotros al gobierno provincial. ¿Hay alguna prueba al respecto de que nosotras estemos militando para el gobierno nacional? Ni tampoco el nacional ni el provincial. Y desde la asociación muchas veces fuimos muy críticas a lo que pasa a nivel en la provincia, con San Luis Agua. Digo, hay pruebas totalmente contrarias. no somos como un nombre. Recordemos que integrás una asociación vecinal que se llama Conciencia Colectiva y no tiene nada que ver con lo partidario. ¿Sí? Nosotros... Para enmarcar también porque estás hablando de dónde estás, dentro, en qué agrupación. estamos. Después podemos, dentro de la asociación, tener más simpatía para un lado o para el otro, pero somos súper plurales y Alejandra también forma parte de la asociación. Digo, está mezclando un montón de cuestiones. Se habla de otra dirigente del PJ con la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Sí creemos que es un modo operandi. Digo, amigos de Merlo, los artesanos, los dirigentes del PJ, perdón, no hay que remarcar qué casualidad, que siempre son mujeres de Esteban, ¿no? No vamos a ponernos tampoco, pero siempre son mujeres. Algunas pueden defenderse. Alejandra. Pero nosotras... No, que me estaba pensando en lo de las mujeres y en lo de... A mí me vuelve todo esto como más violencia institucional porque, bueno, en su momento nosotros estábamos haciendo el reclamo y que seguimos en pie de reclamar. Reclamo de los artesanos que quieren realizar su actividad en Plaza de la Corte. Claro, presentamos, o sea, como siempre, Diego, siempre se presentó por escrito voluntad de pagar un canon correspondiente que ni siquiera lo fijamos nosotros, eso queda a cargo del municipio, se presentó un reglamento, 4.000 firmas, o sea, siempre hemos tenido voluntad. Pero más allá de eso, ya hemos sido víctimas de violencia institucional porque en su momento cuando nos llegaron las citaciones por las actas que nunca fueron labradas esas actas, o sea, que han realizado una multa. Sí, en definitiva que es algo para ustedes que se da de manera reiterativa. claro, o sea, y aparte de acá hay una cuestión, a ver, yo, y como mis compañeros pero en particular que parece ser que la hazaña es conmigo, yo no tengo un padre juez, no tengo un marido funcionario, no tengo ni siquiera los medios económicos para pagar un abogado, ¿sí? la verdad es esa y del otro lado hay una persona que detenta un cargo público que tiene el poder de decir cosas y de gestionar cosas y de, o sea, no vamos a comparar mis posibilidades con las de un ejecutivo municipal, ¿verdad? me parece que o sea, hay años luz de distancia yo intento a duras penas llegar a fin de mes de hecho debo cuentas de luz porque a veces no llego no puedo comprarme ni ropa ¿entendés? o sea, no vamos a comparar digamos el nivel de poder ni siquiera soy hombre como no sé o sea, no puedo ni defenderme de ninguna forma para concluir chicas, esto puede llegar a un acuerdo con el municipio si diálogo o se sigue con instancia judicial y que la justicia determina mira Esteban principalmente yo le pedí a Nicolás Mansilla que se retractara por la misma vía que se comunicó el jefe de área de clase del municipio exactamente y él me contestó simplemente no después de esa situación hoy redacté la carta documento Alejandra justamente ahora aprovechamos esto que nos encontrábamos para que la firme y mañana la voy a llevar al correo para que la envíen ahí mismo pido que se retracten repito por la misma vía que sacan el comunicado que saquen otro comunicado pidiendo disculpas limpiando la imagen de Alejandra también limpiando la mía porque es quien figuró en el video aunque yo salgo en un plano bastante secundario me preocupa mucho más lo que está pasando con Alejandra porque su nombre está resonando muchísimo más que el mío que pidan disculpas que realmente con eso se concluiría digamos el problema si lo hiciesen si no sigue la vía judicial y ahí vamos a hacer vamos a ir por todas las vías que se puedan para resarcir el daño que nos está haciendo y sobre todo que le está haciendo Alejandra obviamente que gracias a Dios yo tengo un título y estoy habilitada por hacer todo esto porque no sé si no qué sería de esta situación y esto hay un montón de gente que está siendo perseguida por el municipio y quizás no tiene hoy la posibilidad de las herramientas que por ahí tenemos hoy ya lo dijo Alejandra y también bueno eso una reflexión que haga una reflexión este hombre no está bueno en época de democracia tener temor y hay un montón de clamar o de decir o de expresarse por temor a que en las redes a que te saquen un comunicado a que te saquen un comunicado con un hombre diciendo cosas que no son ciertas yo tengo miedo por mi familia o sea a esta altura porque yo no sé hasta dónde esto llega es como que ya se salió de los si nos están insultando nos insultan por las redes sociales por algo que no hicimos y bueno este esto buscar una una paz social en la villa de Merlo claro bueno esperemos que se resuelva de esa forma que haya paz social en esto que se está buscando que se está pidiendo luego de la semana pasada que fue álgida para todo el país es que él habla de una grieta que está fomentando pero que concluya de buena manera entre las partes independientemente de las diferencias Antolina Alejandro muchísimas gracias por el tiempo por favor gracias a vos que tengan buenas noches seguimos en Panorama Central ya volvemos y y y